Ella hoy tiene una alegría especial, no sé por qué. ¿Qué programa tenemos hoy, eh? ¿Qué programa tenemos hoy? No hay que hacer el supermercado, mirá todo lo que tenemos nosotros. ¡Fuerte el aplauso para Internet! ¡Hola! ¿Cómo está verdad la abuelita? ¡Ah, bueno! ¿Cómo vino hoy, eh? ¿Vinó a hacer el colectivo? Sí, como siempre. ¿Cómo siempre? ¿Qué se toma? ¿Qué línea se toma si se llena de plata? No sé cuál. ¿Qué? ¿El 69? El 78 que la deja en la cuadra. No, no vale. ¿Cómo le va bien? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Por qué me...? ¿Qué tengo algo en la cara? ¿Qué tengo? ¿Mornos en la cara que me miran y se ríen? Ay, no me griten. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo enrolo? ¿Por qué? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Pongámonos serios. Mírenme seria. La miro seria. Dos o tres monos se le perdieron el escote, eh. Está haciéndola del mono. Está haciéndola del mono. Esto es serio, de verdad. ¡Oh, no! ¡No puedo ser! Por mucho menos... No me baje el brazo, un pendejo. Eh... ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Quién? ¿Cómo anda? ¿Quién? ¿Eh? Está muerta. Sí. No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Qué estás tocando? No, sí, vamos. Estimulela. Eh... ¿Qué haces después de acá? ¡Venga! Qué rabia que tiene el tipo, ¿eh? Sí. ¿Qué desea jugar al bón, hijo mío? ¡Al bón! ¡Qué cancillo! ¡Claro! ¿Yo te hago chusa? ¡Chusa! Yo también, tío. ¿Eh? 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 No, mejor no, porque hoy tengo que ir a ver a mi mamá que está refriada. Uy, ahí sí sopo. ¿Por qué sopo? Digo a la oreja, digo. Espiro un poquito. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Cuénteme qué nos trajo... Ah, bueno. Pará, pará. Ahora entendí lo del trabajo duro. Dije sucio. No, antes. Sucio, sucio. ¿Qué... ¿Qué nos trajo para hoy? Me está apretando. No, no. Vámonos despacito sin hacer ruido, muchachos. No, no, no. No se vayan, no se vayan. Quiero decir, ¿qué nos trajo para hoy? Cuénteme. Alguien está muy mojado. ¿Qué nos trajo para hoy? ¿Qué nos trajo para hoy? Oye. Demelo. Demelo. Vamos a ver... ¿Qué pasó? Vamos, tiene vida propia. Vamos a ver un bebé. Y ella se va a ir a trabajar en la cuestión de peso. No, no, no. No, no, no.